Aman la miel. A los niños de poco de miel se volverán locas, igual que Gordon se vuelve loco por el helado. ¡Mulve, al rescate! ¡Mulve, al rescate! ¡Agentes, llegué para rescatarlos! ¡Un segundo! ¿Qué pasa? ¡Qué delicioso! Yo creí que estaban en problemas. ¿Estuvieron comiendo todo este tiempo? Yo no. Creo que esta máquina de helado se rompió. ¿Dónde se fueron las abejas? Quizás nos vieron siguiendo la nave y se asustaron y se fueron. Quizás apresuré mis conclusiones. Pero, ¿por qué no me dijeron nada? Perdón, Binky. El helado es muy delicioso y nos distrajo. Además, es muy difícil decir algo con el hocico tan lleno de helado. ¡Oh, mi cerebro! Bueno, como no hay alienígenas, creo que ya no necesito eso. ¡Oh, oh! ¿Agentes? Al menos logramos salvar a este helado. Le encontraremos un lugar seguro en la estación espacial. ¡Claro que sí! Versión en español, doblajes internacionales de Santiago, Chile. ¡Claro que sí!